¿Qué es la rabia? La rabia es una enfermedad mortal producida por la mordedura o contacto con la saliva de un perro portador del virus. Es importante tener en cuenta que pueden ser heridas leves o heridas graves. Las heridas leves son aquellas producidas en los brazos, en las piernas o lejos de la cara o del cerebro. Las heridas graves son aquellas que se producen en los pulpejos de los dedos, en la cara o cerca del cerebro. Son muy peligrosas. De aquí que es importante realizar inmediatamente la notificación y luego la vacunación. Existen dos tipos de rabia. La rabia humana urbana, que es producida por el perro y el gato. Y la rabia humana silvestre, que se transmite a través del murciélago y del mono. ¿Qué es la rabia? La rabia humana. La rabia humana. Gracias por ver el video.